El primer compuesto que nos va a servir para el cáncer y entonces viene la antocianina. Esta antocianina es un fitoquímico, es poliferol, es flavonoide, se llama antisionina y este término se refiere a compuestos que son encontrados en vegetales, en frutas cítricas y en el vino rojo, especialmente en vallas comestibles, lo que son las cherries. ¿Qué son las cherries? Todas las frutas que son moraditas, todas las frutas que son rojas, frutas pequeñas, esas le llaman cherries. Las antocianinas también son responsables y entonces vamos a encontrarlos en color rojo, azul, púrpuras de varias plantas. Entonces, todas esas frutas pequeñas, rojas, azules y púrpuras son las, van a contener antocianinas y nos van a ayudar a prevenir el cáncer y nos van a ayudar a tratarlos. Nos ayudan también en problemas cardiovasculares y en complicaciones de la edad. También nos van a ayudar a desintoxicar nuestro cuerpo para problemas de obesidad, nos va a ayudar para problemas inflamatorias, para problemas de cáncer, para enfermedades degenerativas nos sirven también. Y estos compuestos también exhiben un comportamiento antioxidante para proteger el ADN y su estructura. Las antocianinas lo que nos van a ayudar van a ser porque van a dejar, tú ingieres lo que es el cherry, lo que ingieres es la fruta, pero son eliminadas muy rápido del cuerpo. Entonces son ingeridas y entonces cuando es absorbida la antocianina dentro del cuerpo, pero lo demás del cuerpo lo podemos eliminar de una forma muy rápida. Bueno, lo que hace la antocianina en cuestión del cáncer es porque produce una apoptiosis, que es la apoptiosis, hace que las células cancerosas se mueran, empiecen a morirse y va a inhibir la proliberación de las células cancerosas. Entonces hay que aprender un poquito más sobre apoptiosis y la proliferación. Vamos a hablar ahorita más adelante de eso. Entonces aquí dentro de los estudios científicos que han hecho sobre las antocianinas es que nos ayudan a retrasar el crecimiento de las células tumorales. Y entonces también lo que nos ayuda también en el caso de las antiocianinas es de que como no se reproducen las células constantemente, las células buenas y las malas se reproducen, como estas se van a reproducir de una forma más lenta, esto nos va a ayudar a poder matarlas, a que se puedan, se reproducen menos y que se puedan morir y podemos hacer un recambio, podamos darle una vuelta de hoja al cáncer. Y es que no existen los efectos secundarios siempre y cuando no tengan mucha azúcar en este caso y es lo que le van a ayudar respecto a las antocianinas. Entonces espero que esta información les pueda servir de alguna forma. Bueno, es importante que cuando estás, puedes tomar estos cherries cuando estás en quimioterapia y en radiación, ¿sí? Porque generan radicales libres las cherries y entonces lo que te va a suceder también es de que los radicales libres, cuando te ponen quimioterapia, va a haber muchos tóxicos en tu sangre. Entonces lo que ocupamos es de que salgan lo más rápido posible y entonces los cherries te van a ayudar para destruir esas células cancerosas. Y también estas células antioxidantes también, bueno, los antioxidantes te van a ayudar a que prevenir que los compuestos se generen nuevas células tumorales. Al no haber radicales libres, los tóxicos pueden ser eliminados lo más rápido posible, ¿sí? Bueno, reciban mil y un bendiciones.